Amigos de José Ibarra de siempre en la noticia estamos dando cobertura a esta la llegada especial de 300 elementos del ejército mexicano de la Secretaría de Defensa Nacional que con todo su equipamiento como los estamos observando a través de esta transmisión en vivo llegan precisamente al aeropuerto internacional de la ciudad de Tijuana justamente con sus chalecos antibalas con sus armas tanto cortas como largas están precisamente llegando a este municipio fronterizo de Tijuana en el estado de Baja California y poco a poco vienen precisamente a sumarse a toda esta estrategia de reforzamiento de la seguridad pública debido a los acontecimientos que desde el pasado viernes por la tarde noche empezaron a incrementarse imagínense 24 vehículos unidades automovilísticas que en diferentes puntos en lapso de algunas horas de manera coordinada por parte del crimen organizado fueron incendiadas afortunadamente no hubo personas lesionadas o que hayan perdido la vida pero sí fue algo que evidentemente causó una psicosis un terror entre la población y eso hizo que como respuesta precisamente ahora el gobierno esté enviando todas estas unidades de las que yo les estoy dando cuenta en esta transmisión en vivo para José Ibarra siempre en la noticia y cobertura especial en colaboraciones también con Badabun son todos los elementos que en este momento están en su arriba custodiados por otros elementos del ejército mexicano que ya se encontraban en esta entidad mexicana en el noroeste de México precisamente en la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos en el estado de Baja California así como también elementos de la misma Guardia Nacional apenas el sábado les informábamos y les dábamos cuenta de la llegada de otros 150 elementos federales particularmente 300 del ejército mexicano y otros 50 que se integrarán a las labores o que ya se integraron más bien a las labores de la Guardia Nacional y ahora pues son efectivamente otros 300 los efectivos federales que se vienen a sumar a esta estrategia para reforzar la seguridad en el estado de Baja California y esto se ha venido dando de manera también simultánea en aquellas entidades en donde se han presentado disturbios principalmente aquí en Baja California en el estado de Michoacán en también Jalisco en Guanajuato en Ciudad Juárez Chihuahua en fin son muchas las entidades que en este momento están siendo reforzadas de esta manera por parte de el ejército mexicano me gustaría también leer sus opiniones a través de los comentarios qué opinan sobre la estrategia que precisamente ha encabezado el gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador así como pues lo que pudiera estar fallando finalmente todos podemos opinar porque todos vivimos en este país y vivimos o palpamos qué es lo que está ocurriendo creen que estábamos mejor antes creen que estamos mejor ahora en fin creo que todas las opiniones son válidas y en base a ellas hacemos una retroalimentación como sociedad medios de comunicación población en general autoridades que siempre están al pendiente de este tipo de transmisiones y así en su conjunto como población o sociedad siempre podremos o tendremos más posibilidades de tomar mejores decisiones estamos al pendiente aquí está finalmente la llegada de todos estos elementos que se vienen a sumar a las labores de inteligencia y seguridad en el estado de Baja California agradezco también a quienes comparten nuestras transmisiones informativas para que más personas se enteren de lo que está ocurriendo yo soy José Ibarra siempre en la noticia